La música es, sobre todo, en mi caso, terapéutica. Nos impulsa y sostiene también. Creo que estamos en un momento de nuestras carreras que hay que disfrutar cada día y veremos qué pasa en el futuro. Lo vamos descubriendo a medida que vamos viviéndolo y es el trabajo más difícil que lo he realizado en mi vida. Para nadie es un secreto que las letras de las canciones de Shakira siempre conllevan grandes mensajes de vivencias que ella ha tenido a lo largo de su carrera artística. Pero ahora la famosa colombiana estuvo confesando que definitivamente ella ve la música como una especie de terapia en estos momentos tan difíciles que le ha tocado vivir. Y es que sin duda alguna esta famosa cantante barranquillera continúa acaparando los principales titulares del mundo del espectáculo en el mundo entero. Y justamente ha llamado la atención de que ella ha descrito su momento actual como un momento que se considera su hora más oscura. Pero ahora muchas personas se encuentran a la expectativa de cómo sería el próximo disco que ella está por lanzar después de 5 años de ausencia en el mundo musical. Shakira comenzó su carrera artística desde muy joven y su ascenso comenzó aproximadamente cuando era una adolescente en Barranquilla con apenas 14 años de edad, cuando ella comenzó a dar conciertos en algunos pueblos mineros hasta que se enteró que un ejecutivo musical estaba en su ciudad y decidió entonces hacer una audición improvisada. Años más tarde esta famosa cantante decidió aprender inglés por su cuenta y finalmente saltó a la fama en los Estados Unidos en el año 2001, justamente cuando salió la versión inglesa de su álbum Servicio de Lavandería. Pero ahora por primera vez esta famosa barranquillera decidió hablar públicamente sobre este nuevo proyecto musical y también la difícil situación que ella se encuentra atravesando en su relación e incluso la versión que ha circulado del tema que ella sostiene con Fiscalía Española. También estuvo hablando un poco del reciente cumpleaños de su padre, donde la vimos incluso dedicándole algunas canciones mientras él simplemente la escuchaba. Es mi héroe, es un ejemplo de resiliencia y de sabiduría. Ha sido mi mejor amigo, la persona de la que he recibido los mejores consejos y desafortunadamente ha pasado un año realmente difícil. Vino a Barcelona cuando se enteró de mi crisis familiar y vino a darme su apoyo, pero luego se cayó, así que tuvo que someterse a una cirugía cerebral y luego una semana después se cayó de nuevo y se rompió varios huesos en la cara. Así que ha sido realmente difícil, un año difícil para él, pero es un testimonio de su fuerza y de su resistencia. Todavía baila cuando escucha música y he aprendido que el mejor regalo que le puedes dar a los mayores no es solo tu presencia y tu compañía, sino también la música. Y es que la famosa colombiana también confesó sus convicciones sobre el poder de la música para sanar la vida de cada persona. Cuando pienso en el poder que tiene la música me lleva a pensar que tal vez mi trabajo no sea tan heroico como el de un médico o una enfermera, pero de alguna manera tiene un aspecto muy noble que es justo ese, conectar a las personas con la vida. No es un secreto para nadie que Shakira suele ser muy expresiva a través de sus canciones, así que evidentemente este nuevo álbum que está por salir significa mucho para todos sus seguidores que desde el año 2017 esperan un nuevo proyecto musical de esta cantante. Estoy muy pero muy emocionada no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí. Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el du... el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida, pero en mi caso creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Y siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto al amor de mi familia y de mis hijos, que me sostienen. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.